No pueden entrar ustedes a las uniones, ustedes ya no vinieron, y por lo tanto es que les estamos haciendo esa invitación. Y reitero, este amparo ya fue admitido en el juzgado cuarto de distrito, por lo tanto se desesperarán los plazos que marca la ley de amparo para que se les bonifique a las autoridades responsables. ¿Cuántos son? ¿En este amparo cuántas personas? Hasta ahorita va uno, pero ya está admitido. ¿Quién es? Es una ciudadana. ¿O sea, no es de organización? No, es una ciudadana como todos. ¿Qué representa el hecho de que ya está admitido? Es decir, ¿en efectos prácticos para la siguiente sesión ya podría entrar? Estamos esperando que no le puedan negar el acceso como se lo negaron a ustedes, a otros ciudadanos que se estuvieran ahí, incluso se lo quieran negar a los digitales de los acceso. ¿Cuántas personas se pueden sumar al amparo ahí? No hay límite de personas que se quieran sumar. Entonces, por eso los invito. Esto se mueve muy rápido. El lunes tenemos la mesa de trabajo. Es por eso que el tiempo apremia y el día de hoy los esperamos en una tres a todos ustedes como medios de comunicación, si es que quieran sumarse a esta familia, a todos los ciudadanos que quieran conocer de primera mano la información que ahí se comparten. Porque no hay información a este dedo hoy que se nos haya dicho que es reservada y que dañen los datos personales de los deportistas y ustedes como ciudadanos pueden participar y se pueden sumar a este amparo. ¿Se podría resolver aquí el lunes para este ciudadano el amparo para que digamos pudieran entrar? El amparo se presentó el mismo lunes, ayer se anunció, entonces estamos esperando que los tiempos nos den para que sí puedan estar presentes el lunes. O sea, la respuesta fue en 24 horas prácticamente. Exactamente. Perdón. ¿Qué señales del hecho de que se tengan que amparar para que puedan ser públicas las sesiones de la Comisión Mixta de la Internación? Pues lamentablemente se tiene que recubrir a este tipo de posibilidades legales derivado a que no hay transparencia, que no les permiten el acceso y ustedes como ciudadanos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es un acto de autoridad que no se debe de rechazar a la ciudadanía. Se les debe transparentar, se les debe dar la información y es por eso que podemos hacer uso de estos recursos. Las personas, ustedes como ciudadanos, para ampararse y poder entrar.